Estamos de vuelta y les voy a contar otra cosa Cuando hicimos el corte, José quedó a medio camino José, tienes la palabra Bueno, se lo agradezco Lo que pasa es que necesito hacerme cargo de lo que afirmaba Cristian hace unos minutos Definitivamente, la provincia de Iquique no es solo la comuna de Iquique La provincia de Iquique está integrada también por otra comuna Que es la comuna de Altospicio Y yo creo que a mi distinguido comentarista le haría muy bien Subir a Altospicio y dar un paseo y darse cuenta de lo que ha logrado en nueve años Un alcalde UDI, que se llama Ramón Galleguillos Castillo Como un alcalde fundador de una comuna que hasta hace muchos años atrás, o no tantos Era considerada el patio trasero de Iquique En una gestión de un candidato político A quien Cristian ha elevado a las categorías superlativas de líder político No tengo nada en lo personal contra don Jorge Soria Pero creo que uno también tiene que ir agotando las cosas Jorge Soria puede o no puede ser un líder político Eso no se lo discute nadie Pero yo creo que hay que tener también otra mirada Respecto de las realidades políticas de la provincia y de la región Cuando Cristian dice Ahí está la obra de Jorge Soria, el Paseo Cabancha Bueno, si es por comparar obras Yo creo que así como el Paseo Cabancha Está todo lo que se ha hecho en Altospicio Y lo ha hecho un candidato UDI en nueve años Jorge Soria ha venido gobernando los destinos de la comuna de Iquique No sé hace cuantos años Y si tú hoy día me dices que lo único que puede exhibirse es el Paseo Cabancha Yo de verdad que estaría preocupado Y cuestionaría duramente ese liderazgo político Respecto de la afirmación que hacías tú de Felipe Rojas Felipe Rojas es un UDI Si él no fuera UDI ya no estaría en el partido Lo que ha ocurrido, y nos puede pasar a todos Es que él estaba buscando su espacio Y llegará el momento, ¿cierto? En que encuentre la coyuntura política precisa Para lucir, ¿cierto? Y dar a muestra todas sus aptitudes y todas sus capacidades Tal vez, ¿por qué no? Sea esta elección a core Donde él pueda lucir de la mejor manera Todas sus potencialidades Gracias, José ¿Puedo? ¿Vas a replicar? Sí, 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 no Simplemente cuando no creo que sea superlativo Hablar del liderazgo político de Jorge Soria Básicamente porque es un hombre que quebró el bipartidismo acá Lo ha quebrado varias veces Lo ha quebrado varias veces Entonces ya esos son hechos concretos Que indican que para quebrar Ese sistema bipartidista en este país Hay que tener un fuerte liderazgo político Porque te estás enfrentando a dos tremendas máquinas Jorge Soria se enfrentó y lo logró Yo digo que su obra principal es el Paseo de Cabancha Pero yo estoy hablando de Iquique De Lider Yo no estoy mirando en menos la obra de De Alfredo No, del alcalde Galleguillo en alto auspicio Incluso mi pareja trabaja en alto auspicio Entonces conozco un poco su realidad Trabaja en una escuela en alto auspicio Entonces, lo que justamente yo creo que Galleguillo El nexo que existe entre Mitra Dubost y Trisotti Es el nexo que existe entre Galleguillo y Felipe Roja Y yo creo que es otro tipo de UDI Que es menos clásica No tanto de la maquinaria UDI en sí misma Y yo creo que a Felipe Roja ojalá le vaya bien En esta elección del colegio Te propongo que un día hagamos bisturí a la UDI Y veamos las tendencias Pero no solamente a la UDI También a la Renovación Nacional También a los partidos de Nueva Mayoría ¿Cómo se van conformando las alianzas internas? ¿Cómo se van creando corrientes? ¿Políticas en su interior? Ahora lo vamos a invitar a otro tema Estimados invitados, con tertulios Sueldo mínimo El sueldo mínimo estaría quedando en 210.000 pesos ¿Qué les parece a ustedes, José? Bueno, uno siempre quisiera que el sueldo mínimo En un país donde hay tanta masa trabajadora Muy por debajo de los niveles de calificación A los que uno quisiera aspirar como país desarrollado Fuera más alto Pero lamentablemente Aquí hay temas técnicos a considerar ¿Un sueldo mínimo alto le conviene al trabajador Que no tiene la calificación suficiente? ¿Cómo incide eso? ¿Cierto? En la demanda de mano de obra Ese es un tema que necesariamente hay que meditar Yo creo en términos muy generales Que se ha logrado en el gobierno del presidente Piñera Doblar el incremento del sueldo mínimo Bastante significativamente En relación a los gobiernos que le preceden Y por lo tanto tiendo a mirar El vaso más lleno que vacío Desde mi perspectiva personal Recoberto El sueldo mínimo El código laboral Que también apunta a favorecer al capital En contra de los trabajadores Por tanto Parte del esfuerzo De la nueva mayoría Consiste en avanzar Hacia una sociedad más justa Y esa sociedad va a basarse En una remuneración más justa Y equilibrada del trabajo Porque digo esto Si vemos las cifras Por ejemplo De los pensionados en Chile Sobre el millón de pensionados Que han trabajado Y que han jubilado en AFP Obtienen jubilaciones del orden De los 160 mil pesos Lo cual revela que en su vida laboral Las remuneraciones que obtuvieron Han sido muy bajas Y si fuera Chile un país deprimido Económicamente uno podría entender Esta relación que se ha establecido Pero somos un país En donde las cifras del crecimiento De la ganancia empresarial Son altísimas De las más altas del mundo Entonces Lo que Chile requiere urgentemente Para avanzar efectivamente en igualdad No en bonos No en subsidios Sino en igualdad A partir de la relación capital-trabajo Es reequilibrar esa relación Y por eso Es fundamental Avanzar en cambios profundos Porque esta desigualdad Está amparada En la constitución Es decir El sistema político Se ha construido Para hacer posible Esta profunda desigualdad Entre el capital y el trabajo El sueldo mínimo Aprobado en el Parlamento Ha alcanzado Los guarismos que conocemos A partir de la oposición decidida De la oposición A las cifras que puso Piñera Pero lo que se trata Para avanzar Hacia un país más justo Es equilibrar La relación entre el capital Y el trabajo Y eso pasa Por reformas laborales Por reformar El derecho a huelga Y en fin Un conjunto de reformas Que van a ser planteadas En esta campaña Ya Pero estamos hablando Del sueldo mínimo ¿Es posible Vivir Con 210 mil pesos? A mi me gustaría Que ganaran el sueldo mínimo Los diputados Y los senadores Que ese fuera Su sueldo mensual A ver si son capaces De vivir Creo que El resto Cuanto debieran ganar O cuanto no Debieran ganar Los trabajadores Creo que no es Una cosa fácil Hacen 200 años Que estamos En esta misma situación No creo que es mucho Lo que ha cambiado Antiguamente Con lo de hoy Pero Mi gran consulta Es la siguiente Si yo pertenezco A la derecha Y yo fabrico el trabajo Y le tengo que dar Trabajo a la izquierda Y le tengo que pagar bien Entonces mi pregunta Siempre ha sido ¿Dónde están los de la izquierda Que no fabrican nada? Que no tienen empresa Tienen profesionales Tienen médicos Tienen de todo O sea porque La gente de la izquierda Cuando sale a la universidad Dejan de ser de la izquierda O sea no producen No tienen empresa No dan trabajo Si a mi alguien me puede decir Mira sabes que El senador o no sé qué Fulano tal Puso una empresa Nosotros tuvimos gente En nuestro sector Cierto como La empresa de Fantuzzi Que alguien diga Mira sabes que Esta persona Es de nuestro sector Tiene una empresa Es un ejemplo Los trabajadores Ganan un excelente sueldo Todos sus hijos Están estudiando No les falta nada Cero Entonces creo que Ahí está Donde nosotros Debiéramos en este momento Preocuparnos De los trabajadores Yo decía Adelante Yo fui funcionario público Fui inspector de trabajo Cuando yo era inspector de trabajo Estoy hablando del año 68 69 Existían en este país Tarifados nacionales Para construcción Para los marítimos Es decir Gente donde están Catalogados los maestros Primeras Los de segunda El bono de altura Estaban todas las cosas La gente que está En los sectores Más alejados Del centro del país Tenían vacaciones 25 días hábiles Todas esas cosas Se perdieron Desde el gobierno militar Terminó el gobierno militar Llevamos 20 años En la concertación Y no se recuperó Ninguna de esas cosas Ni se han recuperado Hasta el día de hoy Entonces hoy día Alguien nos puede decir Oye Resulta que este gobierno Llega 4 años No ha arreglado A los trabajadores Creo que le estamos Mintiendo a todo el mundo Los voy a invitar A ver La opinión De la calle Y pido que pongan atención Al televisor Que está A mis espaldas Vemos que nuevamente Los trabajadores Son postergados No han sido escuchadas Las demandas Respecto a poder tener Un salario Digno para la gente Para nosotros Es una burla Que ellos Aproben un sueldo Mínimo De 210 mil pesos Sabiendo el costo De la vida Sabiendo como son Los arriendos Acá En la zona De Tarabacá Subieron el sueldo Un porcentaje Mínimo Pero todo el resto Sube Con los valores Que acá la minería Ha producido Los valores De los arriendos Las comidas No es digno Para una familia Acá Por lo menos Que en el norte Y valiéndose Por los estudios De nuestros hijos Que una universidad Una carrera Sale de 180 150 mil pesos Así que imagínense Una familia Que tenga 3 4 hijos No le va a alcanzar Para poder subsistir Luz Agua Arriendo Debemos considerar Que incluso acá En la región Esos 210 mil pesos Aprobados Si bien es cierto A algunos les va a servir Pero no es la solución Entre suma y resta Yo creo que quedamos Peor de lo que estábamos No es suficiente Lo que hemos estado Luchando siempre Los trabajadores El trato mínimo De 250 mil pesos Es la opinión De nuestro De la calle Que en cierta medida Podríamos decir Coincide con ustedes Pero son un poco más Vivenciales Sus opiniones Y yo quisiera Apoyar O graficar Lo que han señalado Los ciudadanos Que opinaron Frente a la pregunta Hecha por nuestros periodistas Con el siguiente cuadro Que vamos a mostrar A continuación Ahí lo que señalamos Es en base A un estudio Que hace permanentemente El Instituto Nacional De Estadística Y nos dice Que el ingreso Per cápita En Iquique Es de 244 mil 500 pesos Es el mismo ingreso En Antofagasta Son 283 mil 700 pesos Y en la región Metropolitana Son 251 mil 200 pesos Es decir El ingreso Per cápita En la región Sería eventualmente Superior Al sueldo mínimo Pero quiero mostrarles Otro cuadro más Para graficar Lo que vamos a conversar Posteriormente El Ministerio de Desarrollo Social Mensualmente Crea La canasta Básica De alimentos La canasta Básica De alimentos Para el país Y tomando Como referencia Santiago Es de 38 mil 357 pesos Si pensamos En una familia De 4 personas Este ingreso Debería de ser De 153 mil 428 pesos Sin embargo En este periodo El sueldo mínimo Fueron 193 mil pesos ¿En qué condiciones Entonces Viven La mayoría De la familia Chilena? Es la pregunta Que les quiero hacer a ustedes Bueno La luz de las estadísticas En condiciones Muy precarias Pues querido amigo Usted me está Diciendo Cierto Que en torno A las cifras Que acaba de exhibir Hagamos Respuestas O interrogantes Por cierto Que viven En una situación Deprimente Inaceptable Pero La pregunta Es ¿Qué Estamos dispuestos A hacer como país Para que eso mejore? Rigoberto Acá hacía Un ejercicio Intelectual Bien interesante La pregunta Es ¿Cuáles son Los pasos Estructurales Que damos Para que eso Ocurra? Basta Con sostener Simplemente Que la modificación Cierto La derogación De nuestra carta Fundamental Es la salida Para eso Yo creo que eso Es simplemente Demagogia Con todo el respeto Rigoberto Yo creo que la gente Lo que necesita Son propuestas concretas Es como avanzamos Para superar eso Y en mi opinión La única manera De hacerlo Es Siendo Concretos Y honestos Frente a la ciudadanía ¿Cuáles son Los pasos Que realmente Podríamos dar Como país Para alcanzar Un mejor estadio En torno Al ingreso mínimo Cierto Y al mejoramiento De la calidad de vida De nuestros compatriotas Esa es la discusión Y el diálogo Que necesita el país El resto Son simplemente Buscar granjerías políticas Cierto Obtener ventajas políticas Con mira A procesos eleccionarios Porque estas discusiones Solemos tenerlas Con miras A periodos eleccionarios Que se avecinan O cuando formamos parte Cierto De un acto político eleccionario Superado La instancia eleccionaria Nos olvidamos Nos olvidamos del tema Hasta los próximos 4 años Cierto Hasta los próximos 4 años U 8 años Dependiendo si estamos Frente a un senador Lo que fuere Yo creo que la ciudadanía Está cansada de eso Está cansada Cierto De que Sientan ellos Que se llama la pizarra A los actores políticos Para reflexionar En torno a los temas País Y esa reflexión Es una reflexión Generalmente vacía No se materializa Muy poco concreta Pues Si esa es la verdad Las cosas Ese es el debe Ese es el débito Que tiene el mundo político Con la ciudadanía toda Una reflexión Más sincera Más profunda Más concreta José, Rigoberto y Alfredo Les quiero mostrar Una última lámina Para graficar aún más Donde se estaría concentrando Esta desigualdad Del ingreso Vamos por favor A la tercera lámina En el año 2009 El 32,8% De los hogares De Tarapacá Tenía A una mujer Como jefa De hogar Casi un tercio De los hogares Es Conducido Por una mujer Jefa de hogar Y por lo tanto Es Un ejercicio lógico Donde estaría concentrada El bajo ingreso El ingreso insuficiente Que solamente Cubre Las necesidades básicas De alimento No estamos hablando De transporte No estamos hablando De arriendo No estamos hablando De educación En las mujeres Claro El dato que tú das Tiene larga data Hay un proceso De feminización De la pobreza En nuestro país Creciente Son las mujeres Las que Obtienen menores Remuneraciones Que los varones Mujeres profesionales Desarrollando la misma actividad Obtienen menores Remuneraciones Que los varones Desarrollando la misma actividad Si uno analiza Esta situación Desde esa perspectiva De género Efectivamente Globalmente Yo quiero insistir En lo que He señalado Y no es demagogia El decir Que Las transformaciones Que la sociedad chilena Requieren Pasan por cambiar La constitución Porque la constitución Es el marco jurídico Político Que garantiza La vigencia Y la reproducción De esta sociedad Profundamente injusta Y profundamente desigual Lo que pasa es que ese cambio De la constitución Lo propuso Y lo realizó Ricardo Lago Ahora me toca Entonces De lo que se trata Es que la sociedad chilena No puede Superar Y podemos ver 10, 15, 20 De estas imágenes Si no vamos al fondo Y el fondo Es una discusión Política Respecto de Cómo se organiza La sociedad Y ese es el problema Fundamental Porque Vamos a mantener Este sistema Si no logramos Que en el Parlamento De Chile Se expresen las mayorías Y las minorías Y lo que tenemos Vigente en nuestro país Es un sistema de veto Lo dije en un programa anterior La derecha Minoritaria Veta la posibilidad De cambios Cuando ustedes hacen De alguna manera Chiste o son Respecto de que las cosas Pasen Y que no hay cambio Cada cual puede decir Lo que quiera Pero lo que efectivamente Ha ocurrido Es que las propuestas De reforma Que la concertación Presentó en su época De modo de tener Un código laboral Distinto Fueron siempre bloqueadas Por la derecha Y para poder avanzar Hubo que hacer Acuerdos Acuerdos de mínimos Pues bien El país No acepta Mantener Los mínimos Que hoy tenemos No lo acepta Por eso se movilizan En Tocopilla No lo acepta Y para cambiar Los mínimos Tenemos que hacer posible Que en el Parlamento Se expresen claramente Las minorías Y las mayorías Porque 20 años La derecha minoritaria Ha tenido La mitad del Parlamento Para bloquear Las propuestas de cambio Eso es Lo que está en discusión Hoy día La posibilidad De transformar La constitución Para transformar El edificio Social y político Que heredamos De la dictadura Que está en el origen De las profundas De las profundas Desigualdades De modo que Cuando un trabajador Recibe La remuneración Que recibe Que es 15, 20, 30 veces menor A la de un empresario Lo decían los trabajadores De correo Debiste haber traído Una lámina sobre correo Que decían los trabajadores De correo Que el trabajador menor Gana menos de 190 Y el gerente 19 millones Esas distinciones Son las que los chilenos No soportan Y por eso Es que Esta campaña presidencial Debe ser una En la cual Por eso señalaba Una movilización ciudadana Tendiente a Transformar O iniciar un proceso De transformación Para hacer un Chile Más justo Porque si no hacemos eso Vamos a tener La posibilidad De que estas cifras Las reproduzcamos A lo largo De todo el proceso Gracias Rehobar ¿Es posible Que la mayoría Garantice Los cambios Que el país requiere Como lo propone Rehobar Bueno Hay una En la revolución francesa Había un dicho Que un gerundino ministro Porque están los jacobinos Los gerundinos Un gerundino ministro No es un ministro gerundino Un socialista ministro No es un ministro socialista Todas esas declaraciones De buena intención Me hubiese encantado Que la apliquen Por lo menos un poquito Simplemente Con Michelle Bachelet Era presidenta Con lo que pasó Con los pingüinos Por ejemplo Porque me parece difícil Que uno se reclame Progresista Con tanta rabia Contra la constitución Pero en sí Tuve una oportunidad enorme De hacer una reforma De la educación Y como progresista O plantar el proyecto Yo lo dejé hablar Y la derecha La bloqueó Yo lo dejé hablar Pero nunca lo plantaron Como proyecto político Igual fue Ricardo Era un proyecto Era un proyecto de ley Eliminaba el lucro La derecha se opuso No sé, yo Sergio Vittar Vi que implantó El financiamiento El crédito conaval del Estado Pero nunca había El proyecto de decir ¿Sabes qué? Vamos a educar Sergio Vittar ¿No era ministro De la presidenta Bachelet? No, pero anteriormente Que sobre 20 años Que no hubo cambio Ya, pero estamos hablando De la Bachelet No, pero no De la concertación en general Justamente El progresismo Que superamos Es decir Yo no creo Que nunca se plantó El proyecto De educar a las masas Y por una cohesión De izquierda A mí eso me molesta Simplemente Una medida Bajar el precio De los libros Simplemente eso No lo hicieron Entonces Hoy día me molesta Un poco Que esperemos El cambio De alguien Con todo ese discurso Que es muy certero Porque es un país desigual Profundamente desigual Clasista Racista Con una derecha Retrogradada En algún aspecto Como es cuando Escucha hablar De su postura Sobre el aborto O cosas así Tengo la impresión Que es una derecha De otro siglo Esos cambios Estamos esperando De unas personas Que no lo hicieron Que lo hagan de nuevo Porque esta vez Sí que sí Van a ser de izquierda Permítame Permítame tener una duda Sobre eso Permítame de no creer Ciegamente A Michelle Vittar Pero el drama Es que Es difícil Pensar que Matei Es una solución a esto Porque lo que está Proponiendo la derecha Es para Luchar contra Los defectos De este sistema Hay que profundizar Este sistema Es decir Estamos en una coherencia Absoluta Y por eso yo creo Que los independientes Están ganando voz Porque es la tercera solución Estimados amigos El tiempo Se hizo Excesivamente corto Estábamos terminando Nuestro programa De hoy Y así como la semana pasada Expresamos nuestras condolencias Y nuestro apoyo A la familia Y a la institución De carabineros Por el asesinato Del subteniente Daniel Silva Rodríguez Hoy día Nos queremos Despedir Solidarizando Con la familia Y con el pueblo Mapuche Por el asesinato De Rodrigo Melinao Nos vemos La próxima semana Estimados Contratulio Muchas gracias Por vuestra presencia Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!